Noticias de Pilar Sebastián Ospili y Adriana Cáceres son la dupla que competirán a paso en Pilar. La campaña de ambos estará coordinada por el delquino Marcos Aguirre. Juan Martín Tito será precandidato a concejal en el despacho de José Luis Esper. Además incorporó a su nómina al reconocido bailarín Hernán Piquín, quien fue la víctima de la inseguridad durante la gestión de Nicolás Ducoté en Pilar. Atmosféricos y Bolquetes, la nueva Pilar Sociedad Anónima, desagotes particulares y en empresas. Teléfono 0230 4430 475. Esto fue Noticias de Pilar. Un minuto.